Siento infeliz, este es un deseo, por allí Por la que te amo, no vayas jamás, conmigo Deseo mi amor, que sepas también Por la que te amo, no vayas jamás, conmigo Deseo mi amor, que sepas también Por la que te amo, no vayas jamás, conmigo Deseo mi amor, que sepas también Te extraño Adórame mi amor, porque no entiendo que te amé, te hice daño Deseo mi amor, que sepas también Por la que te amo, no vayas jamás, conmigo Deseo mi amor, que sepas también Por la que te amo, no vayas jamás, conmigo Deseo mi amor, que sepas también Por la que te amo, no vayas jamás, conmigo Gracias.